Muy buena gente, sean bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Evil Whitney. Yo soy su amigo Viri y el día de hoy vamos a continuar con la serie después de habernos enfrentado a ese desafío de el Craftman. Este, nos quedamos aquí huyendo de una criatura medio rara. Nos encontramos otra vez subiendo por las escaleras a Annabelle, la hermana del malo, que está muerta, y nos encontramos a la bestia, ¿vale? Ahora, lo que no sabemos... Vale. Me pregunto si Annabelle... ¿Solamente está ahí de adorno? Supongo que no. Ya vea. Vale. Venga ya. ¿Es en serio? Concha su madre. Lo siento Annabelle, no me voy a quedar ahí. Estás demente si crees que me voy a quedar a bailar contigo. ¿Otra vez la misma puerta? Vale. Vale. ando, 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 ando. loads, ando. No hay necesidad de dispararle a Annabelle Igual le disparamos Así que Una bala que se nos ha desgastado No pasa nada Vale Me imagino que va a entrar aquí otra vez Vale Hay que quemarla Vale Vale Ah, cerrada Vale ¿Es en serio? ¡Concha a su madre! ¡Otra vez Anabelita! ¡Adiós! ¡Grandioso! ¡Suscríbete! 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 quita mamma vayos ¿A dónde disparo? Dios Vaya Fuera 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 ven acá mierda mierda estúpido fuego suelta 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 vale, es aquí así esperamos que carmencita o Laurita venga por acá ahí nos vemos Laurita recuperamos la vida recuperamos esto vamos a bajar mejor aquí no 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 ¡Mierda! Tierra eres muy peligrosa. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Fáltame! ¡Mierda! 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 Doc, ¿qué piensas de lo que estás haciendo? Intentando salvar a nosotros. ¿De verdad? Porque parece que estás haciendo otro monstruo para mí. No tengo tiempo para esto, detección. No lo hago. Lesley ha estado aquí antes y ha llegado a la vuelta. Él ha sobrevivido siendo relacionado con Ruvik. Ok, básicamente el tipo ese está unido a Ruvik. O sea, no es Ruvik. No, está funcionando. ¿Un laboratorio real? Oh, gracias a Dios que funciona. Ruvik. Lesley, ¿estás bien? Debería haber. Debería haber. ¿Por qué no? Por eso. Eso es por qué. Doctor, ¡corre! Él quiere lo mismo que nosotros. Él... Él quiere salir. Ah, estás muerto. Él quiere lo mismo que nosotros salir. Sí. Obviamente quiere salir. ¿Y ahora? Carajo. Vale. Tem. 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 Debería estar cerca si se conecta con el pasado. Todo lo que ha dejado es su conexión con el presente. El puente completo. En el hospital. Hospital? Beacon Mental Hospital? Eso es donde estará. Esperando por él. Si alguien no llega a suerte, no habrá camino para nadie. Ok. Estos tipos están un poco locos. Así que bueno. Hoy me asustaste. Aquí lo vamos a ver chicos. Espero les haya gustado este otro capítulo. Ha estado bastante bien. Ha regresado la hermana de Rubik. Y a ver que más podemos ver en el siguiente capítulo. Espero les haya gustado. Subirme, despido. Sin antes decirles. Échenle ganas, disfrútenlo. Jueguen la mayoría de juegos que les guste. Con cariño. No se olviden de estudiar. Siempre lo más importante. Estudiar. A parte de los videojuegos. Estudiar en la vida real son importantes. Y... Pues nada más. Salven a su princesa. Como siempre digo. Y... Chau chau. Corre, 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 escapa, escapa. Suscríbete, deja un comentario. No te quedes parado. Ven a visitarme una vez más. Gracias por vernos. Corre, corre, escapa. Nos vemos la próxima ya.